Hola, hola y bienvenidos a ClickWinner. En este video te voy a mostrar cómo tener varias cuentas con un solo Metamask. Es decir, digamos que usted quiere comprar el token CW100 de ClickWinner. Sin embargo, está su padre que también quiere comprar el token porque quiere generar ingresos pasivos con ClickWinner. Pero usted no quiere mezclar una cuenta con otra. Es decir, que el dinero esté fluyendo por una sola cuenta, sino que quiere una cuenta para usted y para su padre. Entonces, para ello nos dirigimos a Metamask aquí en la extensión y les explicaremos cómo crear una cuenta para un familiar, un amigo o quien sea. Le damos click allí. Una vez aquí nos encontramos con nuestra cuenta. En los pasos anteriores agregamos lo que es la red de Matting Polygon. También agregamos el token USDT de la red de Matting Polygon. Esta es nuestra cuenta principal. Sin embargo, queremos otra cuenta. Queremos una cuenta para un familiar, quizás para un amigo o para quien sea. Entonces, vamos primeramente a expandir la vista. Es decir, vamos a trabajar con la página web porque aquí en la extensión se me cierra a cada rato. Entonces, le doy a click aquí en los tres puntos donde sale al lado de cuenta. Le doy click y le doy expandir vista. Expandir vista. Y la información que tenemos en la extensión va a aparecer ahora en formato de página web. Y bueno, aquí tenemos mi cuenta. Y sin embargo, yo quiero otra cuenta. Pero antes, vamos a cambiar el nombre de la cuenta. Vamos a cambiar ese nombre. Le damos click aquí en los tres puntos. Le damos detalles de la cuenta. Detalles de la cuenta. Le damos click. Y allí se nos muestra la cuenta. Se nos muestra la billetera y se nos muestra el nombre. Pero queremos cambiar ese nombre. Le damos click al lápiz que aparece allí. Le damos click al lápiz. Y se nos permite la opción de editar. Aquí usted va a colocar su nombre. Porque esta es la cuenta, digamos, principal. Puede poner su nombre. Bueno, yo voy a poner mi cuenta. Yo. Tenga en cuenta que aquí va a depender de usted. Usted va a colocar el nombre que usted considere apropiado para identificar que es su cuenta. Una vez colocado el nombre, le damos click aquí al botón de chequear o el botón de bien. Y ya el nombre de la cuenta ha sido cambiado. Ya el nombre de la cuenta ha sido cambiado. Cierro. Y como podrán darse cuenta, aquí la cuenta ha cambiado. Entonces, digamos que ese sería el primer paso. Cambiar el nombre de la cuenta para identificar que es su cuenta. Ahora, queremos agregar una nueva cuenta. Es decir, digamos que sería mi padre. Le damos click al círculo. En este caso, al círculo que aparece acá. Le damos click. Y aquí se nos da una serie de opciones. En este caso, vamos a crear cuenta. Crear cuenta. Le damos click allí. Y aquí sería la cuenta número 2. Entonces, se nos solicita el nombre de la cuenta. En este caso, voy a colocar mi padre. Pero usted puede colocar el nombre del familiar, amigo o conocido directamente acá. Usted puede colocar el nombre. Yo voy a colocar mi padre a modo de ejemplo. Para saber que esta cuenta es para mi padre. Le doy crear. Y como podemos ver, la cuenta de mi padre ha sido creada. Y como estamos en la red de Matic Polygon, me aparece por defecto el token Matic. El token Matic. Sin embargo, como es una cuenta nueva, no me aparece el token de USDT. USDT no me aparece. Entonces, tenemos que agregarlo a esa nueva cuenta. Le doy aquí a agregar activo. Y me va a demandar o a solicitar la dirección de contrato del token. Es decir, ¿cuál es ese contrato del token USDT? Bueno, para ello voy a CoinGecko. Verifique bien que está en CoinGecko. Igualmente, el enlace se lo voy a dejar en la descripción de este video. Y usted va a seleccionar la moneda Tether USDT. Tether USDT. Y como ya usted sabrá, el token USDT está en varias redes. En la red de Solana, en la red de Tron, en la red de Ethereum y también en la red de Matic Polygon. Existen dos formas. Aquí está la información del contrato, pero me muestra Ethereum. Ethereum. Yo no quiero Ethereum. Yo quiero Matic Polygon. Le doy clic aquí a los tres puntos. Y cuando vea Polygon Post, le doy clic aquí a Click to Copy. Click to Copy. Ya está copiado. Voy a MetaMask en la página web y le doy Pegar. Automáticamente me aparece el nombre o el símbolo del token del contrato y el número de decimales. Le damos Añadir token personalizado. Le damos Agregar token. Y bueno, aquí podemos ver que el token ha sido agregado. Le doy Atrás. Ahora, la cuenta de mi padre tiene el token USDT de la red de Matic Polygon. Muy bien. Ahora, yo no solo quiero una cuenta para mi padre, sino que quiero una cuenta para otro familiar. Le doy clic acá. Le doy Crear cuenta. Aquí en esta cuenta puedo colocar, no sé, mi hijo o hija. O yo voy a poner mi tía. Mi tía. Le doy Crear cuenta. Entonces, aquí podemos ver que ya tengo una cuenta para mi tía. Y como es una cuenta nueva, no tengo el token USDT. Tengo que agregarlo. Le doy Agregar activo. Voy a CoinGecko. Y ya, bueno, ya está abierto los tres puntos. Sin embargo, aquí en el contrato, usted puede solucionar el contrato. En este caso sería Polygon Matic. También existe otro mecanismo que sería aquí por medio de Explorers. Ether Scan es para Tether. Perdón, para Ethereum. Le doy clic allí y coloco Polygon Scan. Polygon Scan. Le doy allí. Y allí me va a abrir el explorador de bloques de USDT de la red de Polygon. Y el contrato lo encontramos acá. El contrato está acá. Le damos clic aquí donde aparece la copiar adres. Le damos copiar. Y vamos a Metamask. Le damos copiar. Le damos pegar. Perdón, pegar. Y nos aparece automáticamente el símbolo del token y los decimales del token. Le doy Agregar token. Ya me aparece el token. Le doy Agregar token. Y le doy hacia atrás. Muy bien. Ahora, mi tía ya tiene el token USDT. Ya tiene el token USDT. Con relación al contrato, el contrato lo puede encontrar directamente aquí. Seleccionando correctamente la red Polygon POS. O simplemente nos vamos a Explorer. Le damos a los tres puntos y le damos clic a Polygon Scan, que nos lleva a esta página. Y nos muestra el mismo número de contrato. Es el mismo número. Sin embargo, usted selecciona el método que a usted se le haga más fácil. Muy bien. Aquí estamos en Metamask. En la versión, digamos, web. Si yo quiero cambiar de cuenta, le doy clic al círculo. Y aquí aparecen todas las cuentas. Mi cuenta principal. La cuenta de mi padre. Y la cuenta de mi tía, que es la que está actualmente activa. Entonces, digamos que voy a la cuenta de mi padre. Pero antes, usted se da cuenta que la cuenta de mi tía, la billetera es 0xD90. Voy a la cuenta de mi padre. 0x898. Es decir, mi padre y mi tía tienen dos billeteras distintas y mi cuenta también tiene una billetera diferente. Sería 0xEDB. Entonces, cada cuenta tiene su billetera propia y tiene, digamos, sus tokens propios. Y de esta forma tenemos las diferentes cuentas de los familiares, amigos o conocidos con un solo Metamask. Con un solo Metamask. Bueno, no quiero hacer este video muy largo. Expliqué cómo podemos crear varias cuentas. Y también cómo agregarle el token de USDT a cada cuenta. Entonces, esto es todo por este video. Igualmente, si tiene alguna pregunta o duda, la puede dejar en los comentarios. Me despido y nos vemos en un próximo video.